El psicólogo fue el que me recomendó que me tenía que deshacer de todas las cosas que me recordaron a ti Yo pienso que deberíamos empezar otra vez Ahora mucho gusto, soy Javier Perfecto, ¿eso quieres? ¡Adelante! Tómate el tiempo que quieras, ¡no me toques! Veo bien que ya es muy tarde Tu voz me dice que esta vez vas a marcharte Ya lo sé, no pasa nada Tú siempre fuiste bueno en mantener la calma Tengo poco que perder Si no ves lo que puedes ser Creer que no te olvidaré Es tenerlo todo al revés Mi corazón puede llegar a acostumbrarse Si la soledad termina por acomodarse Para demostrarte que al final sin ti no puedes estar tan mal ¡Gracias! 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 Quizá no te ha quedado claro Lo que tú me has causado Aún haces que tiemblen mis manos Nunca dejarás de lograrlo Y sé que ayer me equivoqué Miriam, ¿qué onda? ¿Qué onda Beto? Oye, ¿qué onda Miguel? ¿Qué onda Lizón? Oye, de casualidad, ¿no viste ayer a mi hermana? ¿No has escuchado nada de Laura? ¿No? Tengo rato sin verla, ya me estoy preocupando Ah, no sabía Sorry ¿No? No, 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 no te preocupes Sí, dale Bye Yo pretendo estar contigo una eternidad Laura, ¿dónde estabas? ¿Qué te importa? Me tienes preocupado Pues ya llegué No hay nada de comer Tú tienes el dinero que mi mamá nos dejó, ¿no? No Laura, ¿qué hiciste con él? ¿Te lo gastaste? Tal vez Ay, Laura ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá no me contesta su teléfono No hay comida, refrigerador No tenemos dinero No tenemos nada ¿Ya le marcaste a mi papá? No tengo su mamá ¿Y él es su esposa? ¿Cómo voy a tener el nombre de su esposa si no tengo el de mi papá, Laura? Ay Pues no sé A ver, ¿qué hacemos después? Tengo mucho sueño, quiero dormir Beca, lo que tú necesitas es una cita Ah, no, amiga, no Lo mío, lo mío son los gatos Pericos Perros No, no, Beca Tienes una gran personalidad Eres bonita, eres carismática Podrías tener a cualquier hombre a tus pies Pues sí, pero es que después de lo de Víctor No quiero saber nada de otro chavo, ¿sabes? Es difícil Bueno, te voy a contar un secreto Conocí a un chavo en internet ¿En internet? Sí Es que eso es extraño, ¿no? ¿Y luego qué pasó? No, 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 no Estuvo súper normal Salimos un día Se llama Javier Es súper buena onda Y súper linda ¿Y luego? Se fue a Miami Es que es DJ Y... Pero me dijo cuando regresara todo Iba a volver a comenzar como antes Sí, bonito Pero es que eso en internet Así como que Conocer gente Y... No, no, no No es para mí No, mensaje Él tiene un amigo Se llama Gabriel Es muy buena onda Y muy listo Deberías conocerlo Pues sigo pensando Que no es para mí Lo del internet Pero luego, ¿qué pasó? A ver Es que mira, amigas Te voy a decir la verdad Ahorita solo quiero concentrarme en mi persona Termino mi carrera Ir al gimnasio No quiero conocer a nadie Ni salir con nadie Ni comer con nadie Sí, listo ¿Qué hiciste? Lo agregué Ay, ¿cómo que lo que? ¿Cómo que? ¿Cómo se llama? No, cancínalo ¿Qué hiciste? De verdad ¿Qué hiciste? ¿De qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Todo el Photoshop No se pierde ¿Quién es? Charly ¿Cuál Charly? Bromeo Habla Max ¿Cuál Max? Pues hace tiempo me prestaste un libro Y me pediste que cuando terminara de leer Lo te llamara Ah, ya te recuerdo Ya, ya, ya ¿Y aún quieres que te diga Qué me pareció? ¿Sí? Este ¿Cuándo quieres ir? ¿Esta noche? Hoy tengo algo ¿Pero qué te parece el sábado? Sí, me parece bien Charly, nos vemos el sábado Sí, bye Cuídate Beca, no vas a aprender a nadar Si no te vientas a la alberca Es que ni siquiera quiero nadar Pues, inténtalo Puedes salir un día con él Irte a tomar un café Y no sé Tal vez termine la boda De su mejor amigo juntos ¿Sabes por qué lo haría nada más? Porque me intriga un poquito Su mejor amigo Y ya Te acostaste con él, ¿verdad? Tal vez Tal vez Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Te puede? ¿Te puede? Pasa. Gracias por ver el video. No tiene nada que ver el video. No tiene nada que agradecerlo, ¿sabes? Soy tu amigo y para eso estamos. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué? ¿Qué? Clara. ¿Qué guapo. Gracias. ¿Vas a ver si no? La boda les sirve. ¿gabriel? Señorita Andrea. ¿Bueno? Los dejo para que platique Te ves hermosa Gracias, te amo Y esta noche te amo Suficiente porque me quiero llorar todavía Guarda las lágrimas para ahorita ¿Estás nerviosa? Algo ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Casarse? No, encontrar a esa persona indicada Pues ya sabes Pasa que lo frees cuando lo ves, cuando tomas su mano Cuando lo ves reírse Ni pensar que pude haber sido yo Nunca estaré Ah, perdón por interrumpir Pero ya todos se están esperando ¿Lista? Muy lista ¿Vienes? Voy a retocarme el maquillaje, ahorita abajo Si es conservando tu VHS ¿Vives en el área de piedra o qué onda? En la Universidad Autónoma de Chihuahua queremos que te actualices Convierte tu VHS a DVD por solo 100 pesos Ven a taller de televisión y nosotros se lo compartimos El deporte siempre ha sido parte de mi vida Por medio de él he aprendido Que la vida es un gran reto Se gana Se pierde Pero siempre hay que dejar el alma en la cancha Con tu equipo Donde la mayor recompensa es pertenecer Ser parte del juego Del momento De la gente en la tribuna Ser parte de la universidad Orgullo de ser VHS Su editorial Disfruta de las actividades que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Los eventos más importantes de tu universidad El mejor medio impreso de tu facultad Su editorial Orgullo de ser VHS Adquiérela ya Estoy en la boda de mi mejor amiga Y al verla Me doy cuenta de tantas cosas Los errores ya están hechos Y no hay nada que hacer Pero que más va No puedo regresar el tiempo Quiero ser sincera Siempre voy a estar enamorada de Gabriel Es el amor de mi vida Y aún así pasen los años Siempre lo voy a recordar Tal vez en un futuro Me encuentre otra persona Y me haga inmensamente feliz No sentiré lo mismo que Gabriel Pero Sé que lo encontraré Y yo sé que lo voy a encontrar Y ahora creo que es mi turno De saber cómo sobrevivir a mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 It's all proclaiming who you are You're beautiful Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You're beautiful And I see you there hanging on a tree You bled and then you died And then you rose again for me And now you are sitting on your heavenly throne We're beautiful At the one and a half of the afternoon For the channel 44 we have a date Veo bien que ya es muy tarde Tu voz me dice que esta vez vas a marcharte Ya lo sé, no pasa nada Tú siempre fuiste bueno en mantener la calma Tengo poco que perder Si no ves lo que puede ser Creer que no te olvidaré Es tenerlo todo al revés Mi corazón puede llegar a acostumbrarse Si la soledad termina por acomodarse Para demostrarte Que al final Sin ti no puede estar tan mal